Bueno, si los celulares que van a vender en diciembre son producto del dólar oficial y el dólar oficial está aproximadamente por lo menos dos veces por debajo de lo que fue el manejo de dólar paralelo, uno esperaría que los precios de los celulares en este país para diciembre estén por lo menos dos veces por debajo de lo que estuvieron a comienzos de este año. Bueno, si eso es así, seguiremos trabajando muy bien. Si no es así, entonces uno se pregunta si la política de entregar dólar oficial a estos sectores vale la pena o no vale la pena. Entonces, es un tema de entendimiento. En mi discusión con el presidente de Digital y con el presidente de Movistar, porque nosotros no hablamos con los payasos, nosotros hablamos con los EFELCIRCO, acordamos que si se entregaban divisas para la compra de celulares, eso se iba a ver reflejado directamente en el costo de los celulares. Eso es lo que nosotros esperamos que ocurra aquí a diciembre, lo cual debe tener un impacto en la inflación.